El uso de vapes o vapeadores ha aumentado considerablemente entre la población joven como una de las alternativas al consumo del tabaco. El gobierno de México ha trabajado en las prohibiciones de importación, distribución y comercialización de este producto para prevenir que la ciudadanía utilice los mismos, ya que causan enfermedades respiratorias como asma, EPOC o cáncer de pulmón. El vapeo está probado por estudios científicos, cuando me refiero a científicos, son estudios donde se llevan estadísticas, donde se va estudiando caso por caso. Y acuérdate que el vapeo es una conducta muy cercana al consumo del tabaco. ¿Qué quiere decir? Que si aparentemente dejaste en un momento de consumir tabaco porque estás usando el boteador, tarde o temprano sabes qué dicen los estudios. Regresas otra vez a lo mismo. Ayer estaba oyendo una entrevista en un medio nacional donde había dos grupos, uno que estaba a favor del uso del vapeo y otro es que no. Naturalmente yo tenía muchas soluciones al respecto de los que estaban a favor, no puedes intervenir como puede suceder en este momento, pero te quiero decir primero que está prohibido la letra. Segundo, que está probado con estudios que puede provocar graves problemas a la salud, consumir también el vapeador. Hoy está muy de moda entre los jóvenes y entre algunas personas que creen que a través del vapeo van a dejar de consumir. No, lo que va a pasar es que van a seguir con el vapeador, pero ahora van a aumentar, después lo van a agregar al consumo del tabaco. Al respecto, el doctor Blas Tejeda Álvarez, del Departamento de Adicciones y Coordinador de los SECOSAMA, comenta que este aparato, en vez de ayudar a dejar el tabaco, termina siendo un complemento que se usa a la par del cigarrillo, por lo que recomienda a los jóvenes no utilizarlo. Son conductas muy cercanas del consumo del tabaco al consumo del vapeo. Recuerda que lo que menos puede tener es nicotina, digo lo que menos porque puede tener otro tipo de sustancia. Si bien te va a tener nicotina, pero actualmente se están consumiendo otro tipo de sustancia, puede haber marihuana sintética o otro tipo de sustancia de acuerdo al tipo de vapeador que se usa. Excelente. Entonces un llamado a que no lo hagan, que se abstengan mejor de eso sería lo mejor. Entre los jóvenes está siendo una moda porque a lo mejor se inventen que les da cierto estatus, pero a lo largo se los aseguramos van a tener problemas de salud. A pesar de las labores por reducir o limitar el uso de los vapeadores, en octubre de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que las previsiones para la importación y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos estipuladas en dichos decretos eran contrarias a la Constitución, estableciendo así un precedente legal. Es por este motivo que organizaciones sociales en conjunto con la ciudadanía trabajan para poder modificar la Constitución con el fin de prevenir este riesgo a las personas. Lo más fuerte es el cigarrillo electrónico, el cigarrillo electrónico que ya se ha hecho una moda en las secundarias, en las preparatorias y en la universidad. Ya puedes observar a los jóvenes vapeando o fumando y no te das cuenta porque los dispositivos parecen UCB y ahora se compiten por los sabores, ¿no? ¿Quién ha probado más sabores? Y los problemas de salud va a ser a corto plazo porque muchos de estos cigarrillos son hechos en China y están entrando a nuestro país, no saben, como dulces, no, sin regulación, aunque está prohibido, pero se sigue vendiendo, se sigue vendiendo por línea, entonces es un cuento de nunca acabar. Al respecto, la doctora Isabel Jiménez Maldonado, activista y líder de Organización Social Códice, menciona que es necesario que las autoridades realicen campañas de prevención para concientizar a las personas sobre el uso y riesgo de estas sustancias. Tenemos que sensibilizar a las autoridades a que haga las campañas de prevención, si no hay estas campañas, pues la gente no sabe, los padres de familia, hay quien hasta les da el dinero para que se compren su cigarrillo de moda, entonces hay que dar a conocer de toda esta información porque es fundamental para prever la salud de nuestros jóvenes, porque algunos ni siquiera van a llegar al adulto mayor, están ahora a los 30 años con problemas de pop, cuando lo tenían los fumadores hasta los 50 o 60 años, 30 años con Epoch, les destrozaste la vida, tienen que andar con su aparato que les ayude a respirar, entonces es muy delicado este tema y ojalá este día las autoridades recuerden que tienen un compromiso, los empresarios también que tienen un compromiso con la sociedad. Con imágenes de Roberto González y edición de Raúl Moreno, reportó para Quiero TV, Eduardo Mendoza.